Para generar esta imagen lo que hemos hecho es darle a estilo, le hemos puesto estilo foto, luego en color no le hemos seleccionado ninguno, aunque ahí por ejemplo estaría en color blanco y negro, pastel y demás, pero en esto no le hemos dado nada. Luego le hemos puesto en luz de estudio, seleccionamos también el framing este panoramic que le da como un toque así rosado y bueno le damos a generar y una vez generado nos aparecerá esto, bueno por cierto lo que le hemos seleccionado aquí en la parte de la descripción es una mujer con cabello de color rosa. Eso lo hemos puesto en inglés porque en principio a ver, pienso que esa descripción tiene que estar ahí porque si no no nos generaría eso y luego una vez ya lo hemos puesto lo que nos ha generado es esta imagen de aquí como veis, estas cuatro que son bastante realistas y creo que esta es la más realista de todas, luego estaría esta de aquí, esta otra y esta que también parece real. O sea, si no te dicen por ejemplo que esto está creado con inteligencia artificial igual te la pueden colar, pero bueno ya os digo, o sea están utilizando esta inteligencia artificial para crear cuentas de instagram, de influencers y demás. Luego editaré esto, luego editaré esto, porque luego os voy a estar hablando de lo de editar de sonic y demás, lo quiero editar porque va a haber tema de sonic, me parece en segundo plano, creo que los que habéis entrado aquí a ver esto es más que nada por el generador de arte de inteligencia artificial para hacer influencers. Por lo tanto la segunda parte es de sonic, de cómo generar a un sonic como estáis viendo aquí, voy a enseñaros todas las imágenes, se han generado estas de aquí, luego estarían estas, este es un boceto que queda bastante chulo y mirad esto de aquí. Y bueno, por cierto, otro dato, se pueden descargar, aquí le dais a descargar y se descargan las imágenes. Más cosas, ah sí, voy a poner en la última parte del vídeo, voy a poner cómo crear funcos con inteligencia artificial, pero eso lo dejaré después de lo de sonic, que os voy a estar hablando de sonic y demás. Le acabamos de pedirle a la inteligencia artificial que nos genere un sonic triste en un parque de atracciones, pero a ver si esto lo considero en un parque de atracciones, pues bueno, no sé hasta qué punto este o este de aquí. Vale, vamos a ponerle simplemente un sonic triste, a ver qué nos genera. Lo que a ver, lo que podríamos cambiar también es el estilo este, pero yo creo que arte digital, sí, creo que es lo suyo, ¿no? Sí, vale, vamos a mantenernos aquí, porque le podemos seleccionar también cartoon, o el cartoon también se ve bien, pero bueno, vamos a, mejor arte digital, ¿vale? Vamos a darle a generar, simplemente sonic triste, nos olvidamos del parque ese de atracciones, ¿vale? Vale, voy a probar otra cosa, porque bueno, ojo, esta imagen también, bueno, es muy chula esta de sonic, ¿eh? La que nos acaba de generar, pero vamos a poner, lo vamos a poner en inglés, a ver si así nos comprende mejor lo que queremos decir. Incluso vamos a ponerle también llorando, ¿vale? Vale, vamos a generar, y si ya con esto no nos ha comprendido del todo, pues no sé, en principio debería, nada, no, ninguna de estas nos ha generado eso. Todos los sonics que nos ha hecho, ninguno está triste, o sea que, incluso esta que, incluso esta imagen de aquí. Pero bueno, nada, estas están en esta parte, este se parece bastante al de la película de sonic, por cierto. Si os fijáis en un detalle, le ha hecho como 6 dedos, bueno, 6 dedos, 7 incluso. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta cuando generáis arte con inteligencia artificial, el tema de las manos, y el tema de los pies, porque suelen añadirles dedos de más, ¿vale? Entonces, por eso es un detalle a tener en cuenta, ¿vale? Mirad aquí también el tema de la mano. A ver, quitando ese detalle, el tema del fondo y todo, incluso podría pasar por una foto real. Pero bueno, aquí por ejemplo estáis viendo que las dos piernas de sonic están en una misma zapatilla, ojo. Entonces, esta otra zapatilla no sé a qué viene, pero bueno. Bueno, luego tendríamos también lo que os he estado comentando, ¿vale? Que triste, no se ve en ninguna foto. Pero bueno, aquí está, este me gusta bastante porque ha hecho unos bocetos, ¿vale? De lo que es sonic. Os comentaba, ¿vale? Vamos a crear un funko en esta parte. Vamos a poner cantante, es decir, synth, creo que se escribe así. Vamos a poner female, porque en principio vamos a crear un funko de ojo de rosalía, ¿vale? Pone el nombre de rosalía. Creo que tiene acento, tiene acento ahí. Ahí. Luego le vamos a especificar, le vamos a poner si... Podríamos ponerle gafas o no. Bueno, ¿qué ropa podría tener? Mira, ropa de bailarina, ¿vale? Dancer y cabello marrón, que en inglés es brown. Ahí está. Accesorios... No, accesorios en principio no le vamos a poner. O sí, un accesorio, pues yo que sé... Un micrófono, ¿no? Un micrófono, así. Luego tal, con tal, tal... Texto de la caja, ¿vale? Vamos a ponerle... Ahí está el nombre. Rosalía. Y vamos a ponerle aquí también, Rosalía. Ahí está. ¿Vale? Y ahora en principio ya nos va a generar lo que es el funko, ¿vale? Sí que, bueno, en principio... Tendríamos todo, ¿vale? Toda la descripción y todo. Os recomiendo siempre que lo pongáis en inglés, ¿vale? Porque en español se hace un poco el lío, entonces... Mejor lo ponéis en inglés y así os va a entender la inteligencia artificial, ¿vale? Y vamos a darle a generar y ya nos estará generando la imagen. Podéis hacer de, no sé, infinidad de todo lo que se os ocurra, ¿vale? Yo me hice uno propio que, bueno, que compartí en un sorte y demás. Y de hecho me voy a hacer otro ahora mismo, o sea que... Mirad así... Bueno, bueno, bueno... Genial ha quedado, ¿eh? O sea, increíble. Mirad. El funko de Rosalía que nos ha hecho. Muy, muy chulo, ¿eh? La verdad. El nombre, pero bueno. Pero lo que es el funko como tal es el que queríamos hacer, ¿vale? Bueno, ahora vamos a cambiarle... Porque ahora me voy a hacer yo el mío, ¿vale? Vamos a borrar todo esto y vamos a empezar de cero, ¿vale? Borramos todo esto, tal, 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 tal... Esto también, ¿vale? A ver, si no le ponemos un rol... A ver, normalmente es mejor ponerle un rol, ¿vale? Pero vamos a poner así, o mira, mejor. Así. Luego le ponemos así, porque este es el que me voy a poner yo. Ahí está el nombre. Voy a quitar Dancer, porque yo Dancer tampoco es que sea unidante. Vale, ¿qué podemos especificar sobre la ropa? Pues, nada, en principio que genere la ropa que quiera. Vamos a generar también, sí. Accesorios, una gorra mismo. Y el nombre le vamos a poner. Esperemos que también lo genere bien. Y aquí también el nombre de la caja. Y del texto, ¿vale? Pues ya lo tendríamos. Ahora le vamos a dar a generar. Y se estará generando ya. No tarda mucho, como veis. O sea, suelen ser 20 segundos aproximadamente lo que tarda en generar, ¿vale? Bueno, ojo. Vale, o sea, tampoco... Se ha inventado ahí unas gafas. Oye, pues bueno, tampoco se ve tan mal. El nombre lo ha hecho bastante bien, ¿vale? Vale, aquí nos ha hecho otro. Con... También el nombre está bien. Vale, perfecto. Ah, y voy a darle un detalle. Vamos a ponerle aquí... Vale, ahí está. Y ya poniendo esto, ahora nos generará una barba. A ver. Yo creo que en principio sí. ¿Vale? O sea, es que intento que se parezca más... Vale, se parezca más a mí mirar este. Y... Sí. Sí. Y ya poniendo esto, ahora nos 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 poniendo esto Gracias por ver el video